El tema de hoy vamos a empezar, así que saludos a todos, preparen su corazón y el tema que vamos a compartir hoy se llama al frente. ¿Cuánto les gusta ir al frente? Yo sé que a algunos de por sí no les gusta estar al frente en algunas cosas, ¿verdad? Prefiere que vayan otros, ¿verdad? Y según como les vaya a esos, entonces yo decido si me decido o no. Sin embargo, para los conquistadores, para los que queremos conquistar la bendición a Dios, Dios nos reta a ir al frente. Es difícil conquistar desde atrás. Usted vea, dice, no, si usted es el conquistador y reconoce que Dios ya nos puso como cabeza y no como cola, y usted dirá, no, eso es para los pastores, para los ministros, para esto, no. Cada uno de nosotros, Dios quiere eso. Si tú estás apartado, si tú te has enfriado, te has desconectado, si el enemigo ha tomado ventaja para que te desanimes, tienes que entender que el enemigo lo que quiere es que tú no vayas al frente, porque yendo al frente tú vas a conquistar, porque yendo al frente tú vas a impactar a otros y vas a lograr lo propósito del Señor. Hay un personaje en la Segunda Guerra Mundial que se llama Romel. Romel era un general alemán y se le dio el nombre de el zorro del desierto. Y cuando él iba a la conquista, cuando se le daba una misión, él solo tenía que anunciar y decir, Romel al mando. Los que eran de su ejército se sentían motivados. Los que eran sus enemigos se sentían atemorizados. ¿Cómo se sentirá el enemigo cuando uno de nosotros se pone de pie, usa las armas que Dios le ha dado y se prepara para la conquista? La Biblia habla de muchos casos, habla de algunos que querían sacar demonios y los mismos demonios les dijeron, a Pablo lo conocemos. Conocemos que este es un hombre que va al frente. Pero quiero hacerle un pequeño recuento desde que empezamos esta serie. Y es que cuando usted se va al pueblo de Dios que estaba esclavo, usted aprende que, y si no lo sabía se lo digo, todos aquellos mayores de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, se quedaron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Llegaron algunos hasta la parte alta y las nuevas generaciones, desde la parte alta de una montaña, vieron la tierra prometida. Y de entre ellos estaba su líder, que los había dirigido durante el desierto. Pero eso no era necesariamente lo que Dios quería para las nuevas generaciones. Dios está levantando una generación, y no estoy hablando de edades, sino personas con el corazón correcto que entendamos que el salir de la exclamitud no es suficiente si nos quedamos en el desierto solamente entretenidos, viendo y juzgando, criticando y deteniéndonos y no prepararnos para donde Dios nos quiere llevar. Entonces, Dios quiere prepararnos para que cada uno de nosotros conquistemos. Y la semana pasada estuvimos hablando de que ciertos enemigos que el pueblo enfrenta ya no existen como tales, pero sí existen lo que significaban esos enemigos. Y Dios, Jesucristo mismo nos prepara, Jesús nos prepara para que vayamos al frente. Entiendo que muchos de nosotros, el enemigo nos ha querido atemorizar para dejar que otros sean los que peleen las batallas que nos tocan a nosotros. Pero no, Dios quiere que conquistemos. Y quiero empezar por el libro de Juan, capítulo 13, verso 34. Y aquí, Jesús nos enseña y nos da el reto. Y es que Jesús siempre iba al frente. Y cuando revisamos las prédicas anteriores, dijimos que cuando usa a Moisés como un libertador, Dios iba adelante y Moisés iba con el pueblo detrás recibiendo las instrucciones y las bendiciones que Dios le iba dando, la provisión. Pero la nueva generación de donde sale ya su líder, Josué, a este Dios le invierte y lo pone a él adelante y le confirma, le asegura que siempre iba a estar con él. Cuando yo veo esa historia y veo que solamente dos de esos mayores de los 20 años que salen por 40 años al desierto, dice, solamente Josué y Caleb entran. Me doy cuenta de que muchos de nosotros tenemos que revisar nuestra agenda de hoy. Y viene Jesús y nos enseña y dice, este mandamiento nuevo le estoy. Primero, que se amen los unos a los otros. Tenemos que amar no solamente la conquista, sino que tenemos que amar a aquellos que van con nosotros, porque no son nuestros enemigos. Como iglesia, Dios nos quiere dar bendiciones, pero tenemos que amarnos, porque somos parte del mismo cuerpo. Y luego dice, así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. Si usted me dice, ¿qué tiene que ver eso con la conquista? Es que no puedes ir a conquistar con enemigos. Ya tenemos un enemigo que está en la tierra, que es la que queremos nosotros conquistar. Entre nosotros tenemos que unirnos. Paso número uno. Luego, cuando nos vamos allá en Filipenses, capítulo 2, verso 5, dice Pablo a los filipenses, la actitud, primero el amor, ahora que dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Esa debe ser la actitud. La actitud es muy importante. Usted puede decir que cree a Dios, pero su actitud no demuestra como alguien que va a actuar para poder hacer lo que Dios quiere que haga. Muchas veces nuestra actitud es más escuchando las voces de los que critican, de los que juzgan en el desierto y en medio de los que están en el desierto, Dios quiere levantar una generación de líderes que sea la que lidere, que conquiste. Ahora, mire lo que dice Pedro, hablando de el capítulo 2, verso 21, primera de Pedro. Dice, para esto fueron llamados por Cristo, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Nosotros no fuimos llamados solamente para salir de la esclavitud y estar acá. Tristemente, muchas veces nos acomodamos, porque el reto de enfrentar a los enemigos nos da miedo. Y ya más adelante, cuando usted ve 1 Corintios, capítulo 11, verso 1, dice la palabra del Señor, imítenme a mí, dice Pablo, como yo imito a Cristo. Sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Nótese que él solamente se pone al frente, pero dice, es que delante de yo dependo de un Dios que es el que me dirige, el que me gobierne, el que me instruye. Aquí nosotros como líderes dentro de un cuerpo de la iglesia, nosotros solo somos imitadores y haciendo la voluntad del Señor y queremos que todos nos unamos porque usted tiene sus propias victorias, sus propias conquistas que alcanzar. Y al usted lograrla, todos somos bendecidos. Este va a ser un año de muchas bendiciones. Lo que estamos viendo solo es el repunte de las muchas cosas que Dios va a hacer. Pero lo que voy a decir no le va a sonar bonito. Y es que cuando al frente no se ponen niños, al frente no se ponen gente herida, al frente no se pone los que están encadenados, al frente no se ponen los cojos. Suena fuerte, ¿no? Pero es que esa es la realidad. Al frente tiene que ir personas con visión, que estén saludables, que tengan bien claro cuál es el plan para hacer y cómo conquistarlo. No solamente eso, que conozca cuáles son las artimañas de su enemigo. ¿Dónde está? ¿Cómo pelea? ¿Cómo lucha? Queremos conquistar y muchas veces ignoramos las artimañas del enemigo y Dios no quiere eso. Según de Salón capítulo 3 verso 7 capítulo 3 verso 7 al 9 dice aquí Pablo ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Primera. ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Segundo. Al contrario día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda sino para darles buen ejemplo aquí habla de que nuestra dependencia de Dios no es una codependencia de otros. Cuando yo codependo me apoyo en otro y si se cae el otro me caigo yo. Pero mi dependencia de Dios me hace a mí estar firme para poder apoyar al que se caiga para poder recoger al herido para poder moverme hacia la conquista. Sin embargo hay muchos obstáculos que muchas veces vamos a enfrentar y en la semana anterior yo recuerdo que compartí con ustedes en la predica anterior hablamos primeramente de los eteos y decíamos que el eteo significaba espíritu de temor y que una de las luchas que vamos a poder enfrentar para ir al frente es vencer el temor porque lo primero que va a enfrentarse ante una conquista el que va al frente es que obviamente las primeras balas le caen a él los primeros ataques son para él y si tiene temor se echa para atrás y muchos de nosotros no hemos conquistado las bendiciones de Dios porque le tenemos temor a enfrentar aquellos obstáculos y nos hemos olvidado que en Cristo somos más que vencedores que ya él nos ha dado la victoria pero como vemos nuestras circunstancias nos detenemos segundo hablamos de los jereceos y los jereceos decía significaba el que retrocede otro enemigo que hay que vencer para no echarnos para atrás y para no detenerte hablamos del amorreo que decíamos el espíritu de Babel o mala comunicación como tenemos que vencer ese obstáculo dentro del pueblo dentro de lo que queremos conquistar y luego pues ahora vamos a hablar del cananeo que era el otro que aparece dentro de los enemigos que habla la palabra de Dios y que significaban los cananeos el significado del cananeo es espíritu de orgullo y eso es un obstáculo para alcanzar las victorias porque si vamos al frente y vamos llenos de un gran orgullo nosotros no solamente vamos a hacer el orgullo lo enseguece a alguien y podemos haber personas cobardes con miedo y orgullosos pero somos incapaces de aceptar nuestro temor pero Dios quiere que vayamos a la conquista así que el orgullo se manifiesta aún para aquel que anda pidiendo limosna hay personas que piden no porque Dios no tenga una provisión sino porque él quiere sentirse que le importa a alguien y quiere recibir algo de alguien pero si vamos al frente tenemos que saber que Dios tiene la provisión y que Dios es el proveedor de todo pero el libro de proverbios yo sé que posiblemente algunos de los que estamos acá hemos tenido que luchar con esto con el orgullo y algunos somos tan orgullosos que tenemos problemas para aceptar que lo somos ahora la Biblia tampoco dice que seamos acomplejados desde el momento que usted fue comprado a precio de sangre usted es realeza usted es el hijo del rey yo soy el hijo del rey que somos pueblo escogido de Dios somos un real sacerdocio por lo tanto no nos creamos poca cosa por eso Dios quiere que vayamos al frente porque hay muchos ciegos que no ven si nosotros estamos acá al frente y usted yo lo he llamado al frente inmediatamente tiene que entender que usted está llamado a ver lo que los demás lo ven muchas veces a entender lo que los demás lo entienden muchas veces y a tomar decisiones que los demás no van a aprobar muchas veces y si ahí empiezan los temores o ahí salen no podemos vencer el orgullo comenzamos a hacer una batalla en la que dañamos al mismo pueblo y no necesariamente alcanzamos lo que queremos alcanzar el proverbista en el capítulo 16 verso 18 dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu habemos soberbios muchas veces si yo no sé si usted está revisado muchas veces yo siento que he actuado con soberbia y ya en autoridad ya no solamente se trata que actúe con soberbia con soberbia cuando vamos al frente tenemos que entender que muchas veces ya no solamente es importante lo que hacemos sino la impresión que damos porque posiblemente dice mi intención no fue esta y Dios lo sabe si pero dañamos a la persona porque la impresión que dimos es que si lo hicimos cuando vamos al frente tenemos que saber que la conquista el enemigo va a usar siempre a alguien que esté en mayor debilidad y va a entrar por ahí y aquí viene el reto para los hombres que estamos acá padres esposos estamos llamados a ir al frente que bueno que tienes una esposa sabia que te dice que hacer cuando te equivocas pero y si no la tienes y si se va con el señor es mi responsabilidad ir al frente y no puedo ir a ciegas y muchas veces por orgullo 10 15 20 30 años hablando de lo mismo pero no quiero reconocer que soy débil y que aunque voy al frente no puedo conquistar porque no quiero reconocer que hay orgullo en mi hay soberbia en mi imagínense el reto que tenemos los pastores del ministerio acá y fuera del país ¿por qué? porque vamos al frente y no somos perfectos pero no tenemos una excusa tampoco para dañar personas al contrario tenemos la responsabilidad de ir de victoria en victoria eso implica de que vamos a tener que ir al frente y ir peleando batallas líderes imagínense la bendición que es que las personas lo vean a usted ministrando sirviendo pero tenemos responsabilidades soberbia antes del quebrantamiento de la soberbia y dice y antes de la caída la altivez de espíritu levantar pecho pero ese es un obstáculo ese es uno de los enemigos que habla acá cananeos espíritu de orgullo por eso muchas veces nos cuesta trabajar juntos y con que estar juntos pero tenemos que vencer ese enemigo y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad cada uno la vida dice que no tengamos más alto concepto que el que debemos de tener tengamos una estima como la que Dios quiere tampoco es que el enemigo vea que somos unos cobardes o que no servimos para nada no pero que seamos realistas que para que Dios nos haya amado como Dios quiere usarnos y que pongamos al Señor en primer lugar que sepamos siempre alcanzar eso libro de Proverbios capítulo 21 verso 4 21 verso 4 dice más altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecado algunas veces cuando reconocemos que tenemos orgullo podemos querer conquistar y no querer reconocer que nosotros tenemos aquello y muchas veces lo que hacemos es ocultar y decimos pensamientos de impíos sabe ¿sabe cuáles son los pensamientos de impíos? yo no sé si alguna vez usted ha tenido esa oportunidad que usted va al frente y usted quiere conquistar pero el Espíritu Santo le redargüe y le hace sentir tú tienes algo contra tu hermano y en su pensamiento o en lo que siente usted quiere algo que como que disfrutaría ver mal a su hermano pero hay una palabra que está ahí que lo redargüe y dice no eso no está correcto orgullo mire Isaías en el capítulo 2 verso 17 nos dice la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día todo lo que hagamos todo lo que somos todo lo que tenemos es para honra y gloria de nuestro Dios gloria a Dios porque Dios te use yo sé y lo hemos dicho acá aquí hay verdaderos hombres y mujeres que Dios quiere usar poderosamente pero el enemigo los tiene de rodillas escuchando otras voces hemos dejado pasar cosas que no debiésemos dejar pasar en nuestra mente y en nuestro corazón hace algunos días alguien me llamó que tenía problema con la calefacción me dice pastor usted trabajaba eso a lo mejor nos puede ayudar yo con un corazón de los que van adelante al frente me fui a visitarles usted sabe que la tecnología cambia constantemente ¿no? y llega al lugar y pues obviamente todo digital todo avanzado yo le digo si yo te toco esto vas a perder la garantía llama a los que te lo instalaron para poder tomar cuidado de esto pero yo ignoré un detalle y el detalle que ignoré fue que la nueva tecnología trae ciertos sensores para desactivar la máquina yo pensé inmediatamente está súper frío estaba como 18 grados afuera las tuberías de agua se podían romper se le viene a hundar esta casa y va a tener trabajo la pastora Zona y el pastor Alfredo este ahí se alegró la pastora se van a enfermar los niños yo pensé todo eso el montón de daños que van a suceder por no tener calefacción me voy a casa pendiente de que ellos me mandan un texto y en la foto que me mandan es hay un filtro y me dicen todo el problema es que el filtro estaba sucio algún día vamos a ampliar esta predica muchos de nosotros queremos ir al frente pero necesitamos asegurarnos de tener el filtro limpio porque lo tenemos sucio porque hemos escuchado y recibido tanta basura que nos ha impedido ir al frente sin pensar sentir y dañar personas eso no es la forma de conquistar y alcanzar la tierra prometida al contrario y muchas veces el filtro no se ensucia de un solo poquito a poquito poquito a poquito y cuando nos venimos a dar cuenta ni cuenta nos damos que lo tenemos sucio el filtro es hasta que traes uno limpio y lo comparas y dices wow yo creí que estaba limpio wow yo creí que yo estaba bien y es que nos dañamos tanto que ahora ya no se nota los errores que cometemos ya perdimos hasta la cuenta cuantas personas dañamos y destruimos con nuestros comentarios con nuestras actitudes y los queremos en el ejército para ir a la tierra prometida eso no es el trabajo de los que vamos al frente al contrario tenemos que edificar y el orgullo muchas veces nos impide cuantos de nosotros quizás venimos peleando con malos hábitos que el enemigo ha querido ahí los acumulando y acumulando y nos hemos detenido y la promesa de Dios está ahí pero seguimos ahí y para con los males culpamos a los otros de lo que es nuestra responsabilidad y por eso es que tenemos que ganar las almas hay personas que están ahí porque precisamente el enemigo no solamente les hizo creer una mentira para que no siguieran hacia adelante sino que los hundió y los puso de rodillas para adorar sus propios ídolos sus propias tendencias del mundo pero Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia y para eso quiere que salgamos pero también que no nos quedemos en el desierto sino que vayamos y conquistemos este es un año de bendición pero la bendición nos trae responsabilidades las multitudes que Dios traiga van a venir para ser cuidados no para ser maltratados y destruidos sino para ser edificados gloria a Dios por las victorias que Dios te está dando pero cada uno de nosotros vamos a ser más que victoriosos en el Señor miren el libro de feras en la palabra del Señor encontramos otro pueblo y ese pueblo eran los fereceos era el quinto pueblo y los fereceos significaba espíritu de indecisión o duda usted sabe que si nosotros no vencemos un obstáculo vamos a seguir bregando con esos y con otros y entonces muchos de los que estamos acá no hemos vencido el temor y el temor mismo nos hace que ahora dudamos y dudamos hasta del Dios mismo yo he testificado muchas veces a mi me dieron seis meses de vida por cáncer el agregante hace 23 años y yo siempre he dicho que yo predicaba y enseñaba sobre sanidad porque así decía el libro porque así había oído pero yo no lo había experimentado una cosa es verla venir y otra cosa es platicar con ella ahí se pararon las orejas a los jóvenes ¿verdad? vaya al frente ok entonces ¿qué pasó? fue duro para mí aceptar una realidad porque entró mucha duda y muchas veces ante la realidad yo me detuve pensando en realidad y yo decía mi realidad me hacía impedir ver y visionar las victorias a cada uno de los que estamos Dios quiere que vayamos al frente y los que vamos al frente no podemos muchos por ser realistas dijimos la vez pasada nos enfocamos tanto en la realidad que nos olvidamos de las promesas de Dios pero otras veces nos enfocamos tanto en las promesas de Dios y nos olvidamos que hay una realidad que hay que enfrentar que hay que enfrentar ahora entonces para nosotros ir al frente tenemos que ser realistas de una realidad que estamos viviendo pero al mismo tiempo no desenfocarnos de que para Dios no hay nada imposible que si tus hijos se apartaron Dios quiere alcanzarlos posiblemente lo que pasa es que el modelo para el hijo empieza en nosotros como padres posiblemente las almas que vamos a alcanzar para el Señor el Señor lo va a traer pero el Señor no desaprovecha sus recursos Dios quiere usarte quiere usarme y quiere bendecir esas vidas o que tu crees que Dios va a ponerle que le cuiden sus niños sus bebés espirituales a otro grupo de niños no usted madre que está acá no lo pondría a cargo a su bebé a cargo de otros niños de otros bebés vean el lindo de Dios este es un año de crecimiento y bendición por eso es que sucede que el crecimiento siempre va a ser de adentro para afuera no de afuera para adentro empieza con nosotros entonces el fereceo significa espíritu de indecisión o duda ¿por qué hay duda? porque posiblemente nos hemos descuidado en nuestra fe porque posiblemente todavía seguimos peleando nuestras batallas con nuestras propias fuerzas porque es que te has detenido ahí estás en pecado te has hundido permaneces ahí el diablo te sigue destruyendo destruyendo tu familia destruyendo tus sueños destruyendo todo haciéndote más viejo destruyendo tu salud y permaneces ahí el señor quiere que salga que renuncies a ello y digas señor aquí estoy en el momento que tú salgas de ahí el señor va a comenzar a hacer la obra eso es lo que Dios quiere hacer no solamente con los que estén allá en el mundo sino los que estamos de pecadores adentro porque estamos deteniendo las bendiciones de Dios posiblemente entre el mismo cuerpo y los que me están viendo hay muchas vasijas rotas que no importa cuánto Dios te dé se te va a escapar porque mientras tú no permitas que Dios haga esa vasija nueva y que repare todos esos daños las bendiciones se pierden podemos tener mucho dinero materialmente pero la vasija está rota la vamos a malgastar en lo que no debiésemos y tal vez es la provisión para algo grande nos puede dar Dios una pareja una persona que venga a nuestra vida pero la vamos a dañar porque estamos infelices pero Dios nos quiere que vayamos al frente imagínese usted empezar algo con unos que vayan al frente a infelices y eso no es mala palabra es ausencia de felicidad no es tema de predicar a los infelices no no por eso es que Dios provee el gozo y dice que ese gozo es lo que vence es la infelicidad de los infelices pero Dios quiere primero mira no importa como estemos quizás donde te has estado el enemigo te ha detenido y te ha acusado te ha condenado te ha culpado para que digas no mejor aquí y tú sabes que muchas veces has sentido temor pero tal vez has sentido vergüenza porque eso es lo terrible del enemigo nos acusa después que nos hace picar que nos tienta que nos hace después nos acusa para que nos damos vergüenza pero Dios lo que quiere es darte libertad dice que el hijo libertad será completamente libre que importa lo que los demás digan si Dios dice que tú eres su hijo que tú eres tu hija gloria a Dios créele a Dios y lo demás olvídalo en última instancia tú le vas a entregar cuentas a Dios por tu vida no por los demás esa es la realidad la mentalidad de un conquistador que va al frente tiene que ser firme y decidida señor en tu nombre que voy solo asegúrese que de veras Dios le habló porque si usted se le atribuye a Dios algo que Dios no le dijo y usted dice que Dios le dijo entonces usted que está en problemas si usted me dice que Dios le habló pues yo le voy a dar por lo menos el beneficio la duda pero la responsabilidad de que Dios le habló es suya y la evidencia de que Dios le habló van a ser sus conquistas no sus derrotas esa es la realidad y Dios me ha inquietado y mi esposa sabe eso y hemos hablado muchas veces hemos hablado con los pastores es que Dios quiere prosperar y va a prosperar muchas personas acá y no estoy yendo por el mensaje de la prosperidad no nada no 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 es que Dios te quiere prosperar y al prosperarte te prospera en todo y la prosperidad en todo empieza en nuestra salud de que nos sirve ser ricos ser famosos y estar enfermos de que nos servirían las promesas de Dios los dones que tenemos el conocimiento adquirido los títulos en la pared pero estar enfermos no Dios no quiere sanos matrimonios sanos familias sanos ministerios sanos y eso es una responsabilidad pereceo significa espíritu y decisión duro José capítulo 24 verso 15 ustedes saben que una de las cosas que Dios hace con José y es que lo pone al frente y cuando lo pone al frente le promete ir con él siempre eso es lo lindo cuando vas al frente tú debes de saber que si vas y verdaderamente Dios te manda Dios va siempre contigo quizá no entendamos pero tú le crees al que te manda alguna vez le he ido a pedir explicaciones al piloto del avión antes de subirse a él para ver si sabe o por donde va usted asume que el tipo sabe y hasta llama al pariente al otro lado le dice llego a tales horas está asumiendo que va a llegar porque cree que el que dirige no solamente sabe manejar la máquina sino conoce la ruta no solo sabe despegar y hacer el show del espectáculo de despegue sino que sabe aterrizar y poder saber como no estrellarse y ir al frente es una responsabilidad mi hermano pero es bien lindo cuando usted sabe que va dirigido por el Señor y aquí a Josué él dice yo y mi casa serviremos a Jehová esa fue su confesión yo y mi casa serviremos a Jehová por lo tanto si servía a Jehová las instrucciones las daba Dios la provisión la daba Dios todo lo provee de Dios porque era negocio de Dios tú y yo somos instrumentos de bendición estamos llamados a edificar y no a destruir por lo tanto Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos y dentro de eso incluye cosas que van a alcanzar no solamente las generaciones físicas sino las espirituales nuestras imagínese cuánta responsabilidad tenemos para con nuestras generaciones el legado que dejamos piense por un instante que dirá el epitafio en su tumba el día de su muerte por aquí pasó quien en vida fuera que aunque yo entiendo que la misericordia es tan grande que nadie habla mal de un muerto y los mismos hijos que critican al padre por regañón por gruñón y porque esto y lo otro después dicen tan linda y tan buena y cuánto me amaba mi madre o mi padre puede muy tarde nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde pero si vamos al frente sepamos que vamos a marcar generaciones que tenemos que dejar un legado jóvenes que no se han casado cuando planifique no solo vea el muñeco o la muñeca piense que usted está escogiendo a la madre de esos hijos a los que usted va a dejar un legado como alguien que va al frente piense que a ese hombre lo está escogiendo porque va a ser el padre de esos hijos a los que usted le va a dejar un legado así que es mejor escoger bien porque el que va al frente debe de saber quien lo dirige Josué decía yo y mi casa no era yo no dijo bueno yo yo me voy a bajar de ahí mis señores me decían que vea como le va cosa de ellos no el reconoció su responsabilidad obviamente que hay límite verdad usted tampoco puede tratar como niño alguien que ya no es un niño cada quien alcalde responsabilidad pero mientras nos toca tenemos que hacer lo que tenemos que hacer amén así que ebeos el sexto grupo eran los ebeos y los ebeos significaba adoradores de ídolos ya hemos hablado de los ídolos muchos de nosotros queremos ir al frente pero vamos llenos de ídolos nuestra carga no es la responsabilidad que Dios nos ha dado ni el pueblo ni el ministerio que nos ha entregado sino el cúmulo de ídolos que son los que controlan y roban nuestro tiempo nuestra fuerza y todo nuestro propósito y los ebeos eran adoradores de ídolos antes de ir al Dios verdadero iban a sus ídolos antes de dedicarle tiempo al Dios verdadero iban a dedicar tiempo a sus ídolos en la última predicación que hablé de los ídolos le dije revise cuáles son sus ídolos me imagino que usted ya los revisó y ya los votó y si no lo hizo hágalo no podemos ir cargando ídolos amén sino que tenemos que saber que tenemos un Dios un Señor un Salvador y Él es digno de toda honra y toda gloria en todo lo que hacemos muchas veces venía esta mañana esta madrugada mientras meditaba en esto venía a mi mente algo y yo pensaba que muchas veces tenemos que aceptar derrotas para ser vencedores pero no de las derrotas de la conquista sino que muchas veces tenemos que reconocer que hemos fallado que nos hemos equivocado y cuando nosotros reconocemos Dios dice que Dios honra a los que le honran cuando lo reconocemos Dios es glorificado y Dios va a honrar a sus hijos quizá muchos de los que estamos aquí todo lo que tenemos que hacer es reconocer que nos hemos equivocado como esposos como líderes como padres como hijos en cualquier área y reconocerlo pero ponerlo a él como el Señor de nuestra vida y decirle Señor le he andado huyendo tanto tiempo a ir al frente y siempre quería que alguien más me dirigiera y que si Dios te quiere al frente es que ya he visto tus limitaciones y dice no es que yo te quiero hasta el frente porque yo no te puedo dar lo que te tengo que dar a menos que tú te decidas aceptar el reto o porque te voy a dar primero las armas cuando ni siquiera has aceptado ni estarte en el ejército mío te voy a dar la provisión para edificar cuando ni siquiera has aceptado el diseño mío entonces Dios quiere trabajar con nosotros a que pongamos lo pongamos a él como el Señor de nuestra vida Deuteronomio capítulo 6 verso 5 dice y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón específicamente sentimiento voluntad conciencia dice con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas no es suficiente decir bueno lo amo con todo mi corazón y con toda mi alma pero no estoy dispuesto a forzarme lo dice lleva una fuerza negarnos a nosotros mismos y los últimos eran los jebuceos los jebuceos significaban vocabulario contaminado una cosa los amorreos significaban mala comunicación o sea cuando tú no conoces o no sabes cómo comunicarte o transmitir la información en el caso de la torre de babel las personas no estaban contaminadas los idiomas solamente que hablaban diferentes idiomas o sea que una diferencia en que hablemos diferentes idiomas sin contaminar el idioma y otra cosa es que hablemos el mismo idioma pero contaminado para ir al frente tenemos que cuidar ¿cómo? yo le decía a una servidora este día yo le decía ¿cómo tú te sientes cuando te pones un plato el más delicioso el más suculento que más te gusta pero de repente ves que hay un cabello en la comida ya vi el rostro de muchos de ustedes si usted le pregunta a un laboratorista que tome un cabello y le ponga un microscopio se da cuenta que el cabello tiene la mínima capacidad de acumular contaminación pero ¿por qué tenemos tanta repulsión a ver un cabello en la comida? ya nos digo una mosca pero déjeme decirle muchos de nosotros estamos tolerando en nuestra alimentación espiritual cosas peores que un cabello o una mosca y no sentimos repulsión eso es lo triste pensamientos contaminados van a traer vocabularios contaminados es que no dije ninguna mala palabra sí pero hizo un gran daño esa palabra que no parece mala dijo un mal daño no es que fulano es un ignorante diría cualquiera bueno ignorante es que tienen ignoran la información del contenido pero la persona fue dañada ¿cómo es nuestro vocabulario? uno de los ejercicios que hacemos en Desly es les doy cinco palabras y les pido que me formen cuatro oraciones que digan algo diferente con esas mismas cinco palabras y es bien interesante algún día va a tener la curiosidad de ver cómo podemos nosotros muchas veces contaminar el mensaje que decimos por no cuidar las palabras como las ordenamos y las expresamos cuando vamos al frente tenemos que saber qué decimos cuántas veces le hemos dicho al hijo que no es hombre y eso no suena a mala palabra pero es muy dañina y destructiva cuántas palabras le hemos dicho quizás a alguien que justo lo que más necesita es conocer que Dios le sigue amando cuando llamamos a las personas que no vienen a la iglesia casi siempre le decimos por qué no te he visto no me digas que ya te fuiste hasta el mundo parece una buena intención pero son destructivas porque nosotros no podemos hacer la obra que sólo Dios puede hacer y muchas veces cuando le preguntamos a alguien cómo estás la misma persona está tan avergonzada tan dolida que tal vez no quiere decir cómo está sólo quiere saber que quienes vamos adelante quienes le estamos diciendo el mensaje de Dios estamos interesados en que ellos estén mejores que se levanten que se pongan de pie que se unan al ejército que no se queden en el camino muchas veces he tenido que borrar mensajes y cambiarlos porque el mensaje decía cómo estás no te he visto y pues digo y que si se siente mal y no quiere decirme cómo está sólo le digo espero que estés bien si te puedo servir en algo estoy a las órdenes porque muchas veces he dañado con mensajes con palabras contaminadas preguntando lo que no me importa y descuidando lo que sí me importa no me importa como alguien cayó y está donde está sí me importa que salga y que llegue donde tiene que llegar esto es ser alcahuete es tolerar el pecado no esa es la misericordia de Dios porque quien pagó el precio por cada uno de los que estamos acá y de los que todavía están en el mundo en la esclavitud fue Cristo Jesús a través de su sangre nosotros somos sus siervos nosotros somos sus hijos nosotros solo somos instrumentos de Dios cada uno de los que aquí están yo sé que Dios ha traído palabras para ti hoy Dios ha ministrado mi vida hoy el Espíritu Santo ha obrado de una manera especial este día yo sé que muchos no pasaron la frente pero Dios comenzó a ministrar tu vida desde ya porque te has quedado donde te has quedado pero Dios te quiere al frente al frente al frente haciendo lo que Dios quiere que tú hagas porque tantos años te has quedado con tantos talentos y dones que Dios quiere usar tú te imaginas cuantas vidas has dejado de impactar con aquello que Dios te dio tiene las almas pero no estás peleando tiene las herramientas para edificar para construir pero quizás las tienes guardadas Dios quiere que las saques y las pongas al servicio del Señor para edificar para conquistar para bendecir y atrás de nosotros vienen hijos vienen otras personas que nos están viendo quizás muchos de los que nos están observando nosotros mismos los hemos ignorado y no nos hemos fijado que a eso les estamos modelando nuestros hijos nos siguen amando pero tal vez quieren cambios en nosotros quizás los discípulos nos amen pero ven cosas en nosotros que deben de mejorar para ir al frente y si tú te apartaste te desanimaste tenía miedo del juicio de las personas déjame decirte todo lo que tienes que hacer hoy es decirle Señor perdóname quiero reconciliarme contigo quiero aceptarte si no te debí aceptar si en este día que hay personas yo quiero invitarlas levanta tu mano queremos bajar por ti esta no es una iglesia para emitir juicios el juicio es la premiación o castigo de acuerdo a tus hechos o acciones y esa facultad solo la tiene Dios nosotros estamos para servir donde estás si tú me estás viendo acá y este mensaje es para ti y Dios te ha hablado hoy o incluso tú eres de la iglesia y solo nos están viendo donde tú estás Dios te quiere acá al frente al frente de lo que dejaste al frente de lo que un día hiciste se edificaste al frente de tu hogar al frente del ministerio que Dios te puso y si tú estás apartado y te has caído dile Señor aquí estoy perdóname mis pecados quiero iniciar una nueva vida contigo fortaléceme quiero ir al frente porque es al frente donde se conquista las victorias y yo sé que tú tienes provisión y bendición y promesas para mí tienes de estas perdóname Señor por mis pecados me reconcilio contigo fortaléceme para hacerte fiel y para continuar en tu camino si tú lo has hecho Dios te bendiga contáctanos si eres de casa y ahí donde estás te has reconciliado llámanos queremos saber si tú eres una oveja a quien hay que pastorear si eres un soldado al que hay que curar porque se ha caído si tú estás acá y dices Dios me ha hablado yo quiero reconcílame con Dios yo quiero aceptar Señor gracias